¿Qué tienen que hablar solita y tú? ¿Ah? ¿Qué tienen que pensar? ¿Qué le dijiste? Le dije que iba a hacer lo que tú no fuiste capaz. Le prometí reconocer a su hijo si se casa conmigo. ¿Ah, sí? Pues antes te mueres, Miguelón Camacho. Porque esto lo vamos a arreglar como en los viejos tiempos. Te voy a romper la cara y te voy a salir de aquí de Puerto Bravo. Más cojo de lo que estás ahora. Más cojo de lo que estás ahora.